Les voy a explicar un poco cómo son las clases en Harvard Business School. Las clases se basan principalmente en algo que se llama la metodología de caso. Días antes de la clase te pasan un documento de más o menos 10 a 20 páginas, como el que están viendo ahora en pantalla, que incluye además algunos anexos como tablas o gráficos que te van a permitir todos en conjunto dilucidar una situación de negocios. Esa situación, a diferencia de cómo en general nos educan en Chile o en otros países de Latinoamérica, no tiene solamente una respuesta correcta y es un problema incompleto o ambiguo. La idea es que puedan haber más de una mirada sobre el mismo problema. Por ejemplo, una mirada puede ser tomar una decisión o no tomarla, o tomar la estrategia A o tomar la estrategia B. Y el profesor te da un par de preguntas antes para que puedas llevar preparadas hacia la clase. Esas preguntas no son para hacerte un control sobre específicamente esas preguntas, sino para que te asegures de entender bien la situación del negocio que te están exponiendo en el documento. Luego, cuando ya llega el día de la clase, los alumnos están sentados todos en torno al profesor, con sus nombres adelante. El profesor lo que va a hacer es colocarse al medio y empezar a llamar alumnos para irle preguntando su opinión. El primer requerimiento que el profesor hace a un alumno durante la clase se le llama la llamada en frío. Y el alumno que le tocó hablar tiene que exponer un poco, brevemente, en unos 4 minutos a más tardar, la situación que se exhibe en el documento. Y contar cuál es la problemática que este documento quiere exponer. Y generalmente también el alumno tiene que dar su decisión. Tiene que decir, por ejemplo, yo tomo la estrategia A o yo tomo la estrategia B. Obviamente todo esto tiene que ir argumentado. Esto es importante porque en general la gente no está acostumbrada a tomar decisiones. Pero en esta situación tienes que, con información incompleta y ambigua, decidir por tu propia cuenta cuál es tu postura. Para muchos alumnos no es natural tener que tomar una decisión, pero el profesor te va guiando y te invita a tomar esa decisión. Después de esa primera exposición, el profesor invita a otros alumnos a opinar sobre ella, ya sea complementándola o debatiéndola. Y durante estas discusiones, el profesor va recogiendo ciertos conceptos. Y llega un momento determinado en cual el profesor dice, bueno, este concepto lo quiero explicar un poco más. Para explicar este concepto, el profesor va a detener un poco la discusión, va a ir al pizarrón y va a explicar un poco más del concepto que quieren que todos los alumnos entiendan. Generalmente en menos de 10 minutos. Luego de eso sigue la discusión, pero en torno con una nueva pregunta que muchas veces tiene que ver con lo que el profesor acaba de explicar en el pizarrón. Y sigue esta dinámica de intervención entre los alumnos. Esta metodología promueve que las personas tengan que hablar en público, exhibir sus puntos de vista de manera corta y precisa. Y que además tengan que lidiar con la ambigüedad. Casi todos los cursos del MBA son así. Y un alumno en promedio ve entre 400 a 500 casos durante su estadía de 21 meses en la escuela. A mí en lo personal me encanta esta metodología y me hace muy feliz poder estudiar ahí. Si tienes alguna duda de la metodología o quieres saber algún otro aspecto de la escuela, por favor escríbeme en los comentarios.